Miguel Ángel Nadal, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Todo bien de momento y nada, esperando el partido de hoy. Todo bien hasta las nueve y media, porque el Barça se ha reforzado bien este mercado de fichajes y yo creo que viene en un gran momento de forma, ¿no? Sí, yo creo que el Barcelona ha pasado por unas etapas complicadas y mucho mérito, aparte de ganar la viga el año pasado, pues haber conseguido hacer otra vez una plantilla que creo que ofrece unas garantías importantes. Joao Félix y Cancelo, el último día de mercado, ¿nada mal? Bueno, de momento la aportación ha sido positiva, es el inicio, pero Cancelo yo creo que ha sido totalmente un acierto y después Joao, pues, creo que se encontrará mucho mejor en Barcelona y veremos el rendimiento que tiene hasta el final de temporada, pero bueno, al inicio todo ha ido muy bien de momento. Dos fichajes, dos llegadas que se cierran el último día de mercado. ¿Tú recuerdas cómo fue la llamada por la que te fichó el Barça? Hace mucho tiempo, no sé. No, 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 no se pusieron en contacto conmigo desde el principio, o sea que yo cuando fiché, fiché bastante antes y... Estaba preparado, ¿no? Y no esperamos al último día, pero bueno, yo creo que cuando te llama el Barcelona, da igual el jugador que sea, naturalmente depende un poco el estado del club, yo creo que es evidente que es muy apetecible y el hecho de que vuelva a estar a motivar a los jugadores a querer venir. Hablábamos ahora de esa época grande en la que el Barça fue muy grande, de ese Dream Team. Si tú solo te pudieras llevar a un jugador del Barça actual, a tu Barça del Dream Team, al de tu época, ¿cuál te llevarías? No, hay muchos jugadores, pero bueno, es que si te llevas a un jugador quitas a otro. ¿Cuál quitarías? Pero no, no lo quitaría, pero bueno, seguro que hay muchos jugadores porque el fútbol a medida que va pasando, yo creo que va mejorando, pero ten Stegger, pues seguramente sería un gran fichaje. Ahora todo el mundo se pregunta, ¿cuál es el techo de este Barça? ¿Cuál es el límite? Bueno, yo creo que lo importante es tener un poco de paciencia, porque en el fútbol muchas veces no ves el límite y algunas veces te pegas el tortazo y te ves en el límite muy bajo. O sea, hay que ir con precaución, las aspiraciones del Barcelona son grandes, vuelve a tener un equipo competitivo, ha empezado muy bien la diga, con unas sensaciones a nivel de juego buenas y creo que es importante ver cuando nos toque competir contra equipos potentes, a ver el nivel que ofrecemos. Ahí se verá el Barça de verdad. Bueno, se verá, se verá, el Barcelona se ve en todos los partidos, lo que pasa es que habrá una exigencia superior. Ahora el Barça yo creo que tiene ese momento de la edad de los jugadores, que es esa edad perfecta entre veteranía y juventud, un nombre, el gran protagonista de estas primeras jornadas de Ligas, la Minyamal. ¿Tú qué consejo le darías a él para que supiera regular un poco todo lo que le está pasando? Bueno, la verdad que es evidente que el Barcelona últimamente ha acogido gente muy joven y gente que sorprendentemente ha tenido un rendimiento y un pose en el campo, pues, pasina apropiadas para su edad, pero creo que es importante también tener la paciencia de saber que la edad que tiene, el subir después lleva las consecuencias de tener que mantenerse y es evidente que los que están tienen unas condiciones muy buenas, pero hay que ir con precaución y nada, el seguir teniendo la ilusión y saber que queda mucho camino es lo importante. Y otra gran sorpresa de este inicio de temporada, Ferran Torres. ¿Qué importante es el aspecto psicológico en el fútbol? Bueno, siempre cuando uno puede tener una temporada de adaptación, es verdad que yo creo que ha mejorado mucho y sin lugar a dudas, aparte de la mejoría, yo creo que el estado del equipo también hace que uno se sienta más cómodo y uno va cogiendo más confianza y también creo que hay un puntillo de ambición, es decir, cuando uno está un poco tocado, pues, se exige un poco más y yo creo que este es el inicio que ha tenido, que hace que el jugador tenga más motivación. Hablemos de otro protagonista, renovó el viernes pasado y no le están yendo nada mal las cosas, Xavi Hernández. ¿Cómo estás viendo su gestión? Creo que es evidente, naturalmente, conoce perfectamente al club. Está en la época más dorada, ha conocido las cosas buenas y también alguna mala. Ha llegado con una idea y entre todos se ha vuelto a hacer un equipo. Yo creo que ha dado confianza a la afición. Es verdad que todos los entrenadores viven de lo que es los resultados en este caso, pero Xavi ha tenido, pues, al inicio, pues, el saber afrontar las situaciones complicadas y poco a poco ha ido variando y yo creo que, aparte de conseguir un título importante, que es el de Liga. Ahora, yo creo que nos vamos identificando un poquito más, sabiendo que los resultados muchas veces es lo principal, pero también con un juego atractivo. Hablemos ahora de un directivo mallorquín, también como tú, Mateo Alemán, que se va dejando un gran sabor de boca y que deja, yo creo, un legado ya en el barrio. Creo que, sin lugar a dudas, es un directivo muy cualificado. Ha hecho un trabajo extraordinario. A día de hoy, en la colaboración con otra gente, pero tiene un peso principal en la elaboración de este equipo, es un atractivo que pone poco tiempo, pero un equipo con muchas dudas a ir consolidando una partida donde ha mejorado las defensas, ha mejorado el campo, se ha mejorado la delantera, ha dejado un equipo más viable y, según parece, un coste mucho más inferior que era lo que se pretendía. Y yo creo que seguramente en el Barcelona se le eche de menos. Es lo que te iba a decir, ya no solo es su gestión dentro del terreno de juego, la gestión de los jugadores, sino también la optimización de recursos, ¿no? Económicamente, como ha saneado el club. Veremos al final todos los resultados. Es verdad que el Barcelona es un club tan grande que difícilmente trabaja solamente una persona, o sea que, pero sí que hay personas que marcan una parte importante dentro de la labor, que tiene mucha experiencia y sin lugar a dudas de cómo llegó a cuándo se ha ido, pues el Barzón ha sufrido una transformación para bien. Y ya para terminar, ¿qué Mallorca veremos hoy? Difícil. En primer lugar, se enfrenta contra un equipo complicado, juega en casa, puede tener un poco la necesidad de puntos. Yo creo que tenemos que ver un equipo competitivo, sabiendo que juega contra un gran rival, que viene un buen momento y que la diga prácticamente ha hecho empezar. O sea que no hay que tener prisa y saber que los resultados tienen que venir, porque yo creo que el Mallorca también ha hecho un buen equipo. Recuerda un poquito el partido de la temporada pasada, ¿no? Independientemente de que esta vez está empezando la liga, pero defensa de cinco, un equipo rocoso, necesitado de puntos, ¿no? Pese a que estamos en la séptima jornada. Bueno, es que hoy en día la necesidad de puntos viene ya en la séptima jornada. O sea que no me acuerdo exactamente la temporada pasada, es evidente que el Barcelona tiene un potencial que tienes que ir con cuidado. No sé si van a jugar con cinco, posiblemente puedan jugar con cinco atrás, no sé. Planteamiento, pero es evidente que defender 90 minutos es un absurdo. O sea que uno tiene que tener un poco de imaginación y sabe que tiene que atacar. Y ahora sí, la última, el otro día había unas declaraciones de Rafa Nadal que ya dejaba entrever cuando era preguntado por si le gustaría optar a la presidencia del Real Madrid. Tú en un futuro, porque está claro que Florentino es un gran presidente y un gran gestor, ¿tú lo ves o al menos te gustaría? Bueno, Rafael es un apasionado del Madrid, es un amante del fútbol y no creo que no tuviese la capacidad, pero bueno, a día de hoy, como dijo, me parece que está bien cubierto y ya veremos el futuro que depara. Lo que sí que está claro es que el fútbol sí que le gusta, ¿no? ¿Hay pereas en casa, Barça-Madrid, rivalidad o cómo se toma? Nunca, 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 nunca. O sea que, por mi parte, algunas veces que se disgustan más ellos, yo acepto los resultados como vienen. Miquel Ángel Nadal, un placer, que vaya muy bien. Gracias.